Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque mira, era algo recurrente que incluso nosotros lo hemos estado siguiendo a este caso. ¿Por qué? Porque en la zona de Providencia, desde que ya al menos se comenzó a abrir el comercio, mucho más hay flujo de gente a través de la avenida Providencia, que es la principal obviamente de la comuna, se han registrado esta gran cantidad de robos y son varios los grupos de estos denominados lanzas. Pero ¿cuál es la novedad en este caso, entre comillas? Es que son liderados por mujeres con una extrema violencia, pero además con una suavidad al momento de atacar. Entonces tenemos estos 12 contrapuntos. Pero ¿te parece si vamos desglosando lo que ha ido ocurriendo durante las últimas semanas? Y que tienen que ver con esta mujer que es experta en este tema de los robos, de los lanzazos, va buscando a sus víctimas, ojalá que estén un poco distraídas, con el teléfono en la mano, escuchando música. Todo eso lo aprovecha además de la aglomeración de gente al momento de cruzar la calle o llegar al metro. Bueno, todo eso lo utiliza para poder robar celulares, billeteras o todo lo que pueda tener, en este caso, la persona. Así que de ahí que la seguridad municipal de Providencia y sus patrulleros han estado constantemente buscando a esta mujer, a la denominada como Débora, a través de su nombre claramente, y con las seis cámaras de seguridad la terminaron visualizando que estaba perpetrando un robo. Comienza este seguimiento y creo que pasemos a revisar ese momento cuando seguridad de Providencia la detiene. ¿No tenés nada? ¿Estás segura? Sí. Muy prendido. Mantiene el teléfono en el busto. Mantiene el teléfono. Ya, amiga, la tienes grabada. La vizca cruzó Providencia hacia el sur, hacia el Pateo Las Palmas. Viste un abrigo blanco. Ya, ¿y lo que tienen en el busto, amiga? No tengo nada. A ver, tú no lo sé decirte. Ya. Ya, la tienen grabada por cámara. No tengo nada. La vizca la tiene en el busto, en el busto. Ya. No, 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 no. Manténgalo, ponga sus manos atrás. Una actitud conocida por los patrulleros de Providencia y además en la serie de denuncias que han hecho, pero hablamos de una mujer que ya tiene un extenso prontuario policial que ha sido constantemente vigilada por este equipo y que llama la atención por su forma de operar, insisto, porque tiene todo. Tiene todo planificado, qué hablar, qué decir, en este caso, cómo actuar frente a los patrulleros, frente a sus víctimas. Y posteriormente, ya cuando es detenida, es formalizada por este delito, posteriormente queda libre. Generalmente queda libre. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Queda con una firma mensual, un arraigo a lo mejor en la casa. Bueno, poco le importa esto. De hecho, ya los últimos tres meses que tenía que realizar esta firma mensual no llegó. Robos que ha hecho en Providencia, en la zona sur de Santiago, en específico, en la intermadal de La Cisterna. Entonces, ya se habían pasado el dato claramente los patrulleros y la policía que finalmente ya termina deteniendo a esta mujer y queda en prisión preventiva. Pero quiero llevarlos también a una gráfica que hemos preparado con nuestro equipo y que tiene que ver con el tema de los robos por sorpresa. Esto es lo denominado lanzazo, que es lo que se está viviendo en nuestro país y que es uno de los delitos con mayor presencia. A nivel país, llevan, al menos hay denuncias, por 22.647 casos. Un 67% más en comparación al 2021, si lo llevamos a esta misma fecha. En tanto, en Providencia se han registrado 1.169 casos, lo que equivale a un 73% más. Más casos que, en este punto al menos, es muy importante tener esta denuncia porque generalmente cuando a una persona le roban el teléfono, le roban la billetera, claro, hace la denuncia de que se le perdió el carnet o se le perdió el celular cuando finalmente fue asaltada por estas bandas criminales y entonces queda esta cifra negra, este número negro, y a la cual hay que poner atención. Y es ahí donde está este trabajo que ha realizado el 14.14 de Providencia, buscando a estas bandas criminales fuera del metro y en todo el eje de Avenida Providencia. Pero para más antecedentes sobre este hecho, creo que pasemos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa Matei. Cuando detuvimos a ella, que se dedicaba a carterear, a robarle a otras mujeres en la vía pública, ella quedó con arresto domiciliario total. Durante el tiempo que debía estar arrestada en su domicilio, pues volvimos a pillarla, nuevamente intentando robar en la vía pública. Gracias a Dios, esta vez quedó con prisión preventiva. Pero efectivamente, llevamos 700 detenidos, más de 700 detenidos, y si nosotros queremos que efectivamente se acabe o disminuya fuertemente la delincuencia, tienen que haber medidas y tienen que haber penas que les duela. Muy bien, quedamos atentos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en definitiva en la práctica con esta prisión preventiva. No es usual, porque son delitos con menos cuantía. Pero aquí la reiteración es la que manda y se ha tomado esta determinación. Esto podría repetirse tal vez en otros casos donde hay zonas en que efectivamente los delincuentes son archiconocidos. En estaciones de metro, por ejemplo. Por ejemplo, tienen una reincidencia muy alta. Claro, mira, generalmente, si lo llevamos y lo enfocamos en la zona oriente de Santiago, Providencia es donde se lidera esta situación, también la comuna de las Condes, y todo esto es fuera del metro de Santiago, o incluso por esta, obviamente, avenidas principales, avenida Providencia, Apoquindo, también llegando al sector de los Dominicos. Bueno, todo eso lo han tomado estas bandas criminales, porque no es solamente una persona que esté realizando un lanzazo, sino que son varios grupos que están ahí, que están constantemente, que van estudiando los horarios, el comportamiento de las personas. Y nosotros, con nuestro equipo policial, hemos estado realizando también seguimiento a estas personas, y vemos cómo en el sector, llegando al Costanera Center, afuera del metro Toda Lava, ellos ven que está mucha gente con bolsas, con compras, a raíz, obviamente, a la salida del mall, o en estos locales que están ahí en la zona. Bueno, aprovechan esa situación, buscan que las personas estén con sus dos manos ocupadas para sacar su billetera, para sacar el celular, para revisar la mochila y la cartera, que es su foco principal para ellos, y ahí claramente es donde se ha hecho este llamado a la gente para que tenga la consideración y la seguridad al momento de circular por esas calles. De hecho, conversamos con ellos, cuál es la sensación que se vive al caminar por ahí, cómo ellos también han tomado estos resguardos. Bueno, quiero que pasemos a escucharlo. No, terrible, por eso es que no salgo. Por eso es que no salgo, me da mucho miedo. No salgo con celular, con nada. Y hay que andar con 50 ojos, o sea que prácticamente, bueno, yo ando con la mochila aquí, pero siempre la trato de tener aquí, ¿cachai? No atrás. Es que estén robando en todos lados, en todas las comunas, en todas partes. No es algo que veamos de lejos, sino que es algo que pasa en todos lados. Aquí... Cartera adelante, mochila adelante, banano, bueno, todo eso claramente hay que tener en consideración al momento de circular porque todas las bandas aprovechan, insisto, la salida del metro, las grandes aglomeraciones, los horarios punta a eso de entre las 5 y las 7 de la tarde, que hay mucha más gente saliendo de las oficinas, saliendo de estos locales. Bueno, ellos ahí es donde aprovechan, e insisto, tener siempre al menos una mano desocupada porque al ver que ya hay menos movimiento, ellos aprovechan para revisar estas mochilas o sacar derechamente sus pertenencias desde los bolsillos. Pero hay otro punto que quiero tocar, Gonzalo Andréa, que tiene que ver derechamente con el tema de la pena porque es un delito que no tiene una penalidad muy alta. Aprovechan esto los delincuentes porque generalmente, bueno, ahora al ser reiterativo quedó en prisión preventiva. Pero cuando es un delito, dos delitos, terminan con este arraigo, no sé, arraigo en el país, esta firma mensual, incluso algún tipo de firma semanal, pero que poco les importa porque continúan delinquiendo. Así que de hecho quiero que pasemos a escuchar a esta abogada sobre por qué es tan baja la penalidad. En el caso del hurto suele ser mucho más bajo. Esto significa que la pena no va a ser finalmente cumplida de forma efectiva. Obviamente ahí después se va a entrar a analizar en el caso de personas que, por ejemplo, sean reincidentes o hayan cometido otro tipo de delitos y no solamente el de hurto. Y eso sí finalmente puede terminar en una condena que sea efectiva o en la aplicación de una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces solamente para finalizar, muchachos, tener en consideración este llamado, obviamente la seguridad, tener precaución con sus pertenencias, al menos en este eje que se ha identificado, que ha sido bastante complejo luego de que estamos, entre comillas, volviendo a la normalidad. Así que eso en consideración, como también a estas personas, a estos grupos criminales. Si ven muchas personas juntas en alguna salida del metro, bueno, algo raro puede que estén realizando. Así que también tener esa precaución, ver dónde están los patrulleros, saber los números de seguridad ante cualquier ataque. De todas maneras, gracias por tu informe. Muy buenas tardes.